Música Ha tenido un gusto de pasarse desde Albacete aquí a Cartagena, maestro de armas, Lucio González, que con su compañero David, nos van a ofrecer una demostración de cómo se usaban este tipo de armas en aquella época. Y muchas veces cuando dos se desgustaban y tenían que dar cada vez que tenían razón por la acción de por medio. Así que, perdón, por favor, atención, porque es muy bonita. Y esta es la primera exhibición de muchas que vamos a hacer en creciendo en esta actividad silenciada y pasaje. Voy a dejar el micro yo a la parte, a quien tiene que explicaros todo. Y os dejo de panos de lucio. Gracias. Por la presencia, por la asistencia, esperemos que os guste. Vamos a intentar meternos en la época, en una actividad que era social, higiénica, de buena familia. La grima no era para cualquier persona, sino que había una clase social, que era la que estaba destinada a la clase de grima, era la clase social más adecuada, más adecuada, que, bien, por razones sociales, bien, por razones deportivas, de salud. O simplemente por entretener a los niños, les hacía ir a clase de grima. No obstante, la grima del siglo XIX, final del siglo XIX, es la época de los grandes cambios. Hasta ahora, la grima era un arte de defensa. Se usaba para acercar, para morir en la guerra o en las calles. Y aquí, venga un pequeño cambio, y empezamos con la grima deportiva. De hecho, me imagino que lo sabréis, en 1900, en Murcia, se celebró el primer Comité Nacional de su grima para aficionados y maestros. Por un lado, crearon a los aficionados, de muchísimo nivel, y por otro lado, crearon a los maestros de armas entre ellos. Había los poderes de la espada y florete. En la realidad de florete, no es un arma de grima como tal. Es un arma de grima de Salón, para aprender a manejar otra arma. En la época se llamaba espada francesa. Y como yo sé, se ponen en la fruta, para arriba o para abajo. Y David, van a pasar las armas entre vosotros para que las podáis coger, sopesar y ver su morfología, cómo se cogen. Lo que sí os quiero llamar la atención es de este arma. Esta que veis, es un florete real, auténtico. Principios del siglo XX, 1900. Lo hemos casado en 1910, 1920. Es un arma de esgrima. La hoja es una hoja cuadrangular. Como veis, tiene una empuñadura en forma de ocho. A la que le han añadido un cuero, para evitar los golpes en las manos. El puño, es un puño de cuero con torzal, terminado en un poco de latón. Es un arma liguerísima, que se mueve con mucha facilidad, y que lo que hace es prepararnos en las salas, para aprender a manejar este arma. Más grande, más pesada, y que es lo que se conocía como la espada francesa, o de terreno. Es lo que se usaba en los duelos. En España, lamentablemente, todos los maestros se quejaban de los mismos. Que los españoles no nos gustaba la espada. Y no nos gustaba el florete. Lo que nos gustaba a los españoles es parar. Los duelos de amor es el sol de este modelo, de esta tipología, mucho más pesado, mucho más agresivo, pero somos españoles. Otra cosa que nos criticaban es que mientras que en Alemania, Francia, Italia, los chables estaban afilados, en España no estaban afilados ni tenían punto. Con lo cual decían que lo que hacíamos en realidad eran duros estacazos. Se daban de golpes por ofensas menores. Ya que hemos entrado en la materia, vamos a ver lo más básico de cómo se hace el grima. Así que voy a pedir a tres, cuatro, cinco recreadores, por favor, que suban aquí para que les enseñemos el grima. Por favor, voluntarios. Uno, dos, venga, que me falta gente, vamos. Tres, si me gusta. No os engañéis. Las chicas también hacen el grima, así que si alguna chica quiere subir, es más que venir. ¿Cómo que no? Raquel, sube. Bueno, vamos a dejar una cosa clara, ¿vale? Vamos a dejar una cosa clara. ¿Creéis que las mujeres se hacían el grima? Sí. ¿En la edad, en la época medieval? Sí. Sí. ¿Y bien fue? Sí. 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 El primer tratado del grima que se conserva a finales del siglo XIII, a principios del siglo XIV, conservado en una biblioteca, aparece una chica haciendo grima. Así que que nadie os diga lo contrario, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por darles un arma a cada uno de ellos. Sí. Cuando un caballero, una dama, entraba en una sala de armas, lo primero que se le enseñaba evidentemente eran las normas, ¿vale? Lo apuntamos a la cara del otro. Primera norma. Lo llamamos careta. La careta que se usaba, la careta que se usaba, la careta que se usaba, para poder enseñar próximamente, que no tiene barbada, es decir, no tiene tela debajo, pero es una malla de acero, ¿vale? que impide que nos dejen el arma en el ojo. Es la parte mucho más sensible en la que podemos hacer un ojo. Lo dejo aquí para que vea. Bueno, ahora vamos a explicar cómo hay que ponerse en guardia. Vais a permitir que yo no use el florente auténtico. Porque le tengo mucho cariño. Vale, para poneros en guardia, y le hablo a los cinco, lo primero que hacemos es poner la primera posición. La primera posición es los pies crujados, el pie derecho mirando hacia adelante y el izquierdo mirando un momento a grato. Muy bien. El pie de los pies, el derecho mirando en arriba. El derecho mirando a todo el día y el otro detrás. Detrás, detrás. Ahí, ahí. Vale. Ahora, desde esa posición pondremos el arma en el costado izquierdo, como si la halláramos en vainada. Bien. Desde esta posición levantamos el brazo izquierdo arriba, abrimos las piernas y bajamos el brazo. Ya lo tenemos en guardia. La punta delante, hay que amenazar al que está delante. Vale. Bueno, pues ya son por ese guardia. Para esto tardaban muchísimo tiempo. Para esto tardaban muchísimo tiempo, ¿eh? Ahora nos vamos a enseñar a desplazarse. Para ello, nos vamos a enseñar la... Lo vais a permitir incluso en la escuela francesa, aunque yo soy conocido en la escuela española. Durante mucho tiempo estuvieron peleándose. Ahora veremos algo de la escuela española. Empecemos con la francesa. Muy parecida a la clima deportiva en el... El primer movimiento del paciente se llama marcha y se hace de la siguiente forma. Estando colocados en posición de guardia, levantamos la punta del pie derecho, avanzamos la pierna un poquito y acompañamos. Y no cambiamos la rodilla. Y eso. Otra vez. Otra vez. Vamos a pedir que lo vayan haciendo conforme yo se lo voy diciendo. ¿Vale? Marcha. 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 Bueno, antes de que se me queden por allí voy a explicarles cómo van para atrás. Para ir para atrás usaremos un movimiento que se llama romper que consiste en sacar el pie de atrás hacia atrás y traerlo adelante. Romper. 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 Bueno, si tenéis cuenta era un a un y está amenazada. Pero estos tienen asustados al árbol. La punta, mira, ahí. Romper. Romper. Marchar. Marchar. Muy bien. Despañado, supongo. A ver qué salta con nosotros ahora. Os voy a hacer un comentario de algo que le pasó a un marqués que pronomó un trato de clima. Dijo, llegó, y que yo de Francia con fama de ser buen creador y también he sobrevivido a algunos nances de honor. O sea, que se cargó a loco. Aprovecha y escribe. Me lo ponen y repito enormemente para que me levante la iglesia la sagrada descomunión que me he impuesto. Me va a matar al otro y cae en descomunión. Y hablando con la familia de mi maíz y todo lo demás, me enteré un medio que había dos chicas que practicaban el grima y que decían que eran muy buenas. Así que le dije yo, pues voy a estirar con ellas, voy a saltar, las voy a detener a un nulo. ¿Sabía lo que puso a continuación? Aún me dura el susto y la vergüenza. Me dieron una paliza enorme. Así que tenéis cuidado cuando una mujer coge un arma porque tiene muy mala leche. ¿Vale? Que guardia, por favor. Vamos a enseñarles el típico movimiento que todos conocemos. ¿Vale? Estiramos el brazo. Ahora, levantamos el pie como si fuéramos a marchar. Y a continuación, iniciamos la marcha pero estiramos la pierna de atrás. Estiramos a fondo. En guardia. Estiramos completamente la pierna de atrás. A fondo. Eso es. En guardia. Y la punta mirando al mar. A fondo. En guardia. Lo haces muy bien. Un aplauso. Pues ya no se ha gustado. Buenas tardes. Buenas tardes. No se ha gustado. No se ha gustado. ¿Sabéis lo que pasa? Luego se les enseñaría a usar el arma, ver las paradas, las respuestas. Pero en la sala de armas, además de tener este tipo de entrenamientos, llegaba un momento en la que alguien traía a un la sala de armas a aprender a hacer grima porque al día siguiente tenía un duelo. No había hecho grima en su vida y al día siguiente se iba a jugar en la vida. A ver, por favor. Necesito, necesito, necesito un maestro de grima de mercencia. Tengo un duelo mañana por la mañana, mañana por la mañana. ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! Lo primero que dice el tratado de grima es hay que calmar al alumno. Cálmese, por favor, coja su capa y le daremos un arma. El resto de alumnos, dice el tratado, miraban al que ha entrado con indiferencia, curiosidad y compasión. Mucha compasión. Porque saben que al día siguiente por suerte les pido un día. Entonces, voy a dejar a mis alumnos un poco más apartados hacia atrás. Los vamos a poner que se pongan a hablar entre ellos comentando la jugada y yo voy a intentar enseñar al nuevo alumno que me va a durar el topo voy a intentar enseñarle las diferencias en lo que tiene que ver. Lo primero es preguntar ¿cómo se llama usted? Sí, es mi nombre. David, es un nombre por poco tiempo. ¿Ha sido detrás de un duelo? ¿Ya tiene un duelo? Sí, asunto de canta, mujeres y minor normal en la noche. Muy modernista. Bueno, pues vamos a verlo. Había tres tipos de duelo. Aflonete, espada francesa o asado. El ofendido elegía el arma. Así que vamos a preguntar ¿qué arma va a usted usar en el duelo? En el duelo, sí. Estamos buenos. me dice, querés que vos tanto que sabéis y elegir como me ha y como yo también. Está fascinado. Así que lo que vamos a hacer es enseñarle las cosas básicas de cada una de las sables. Dicen los tratados que lo primero que hay que hacer es enseñarle a coger el arma. Vamos a verlo. Ya les he contado antes que el duelo por excelencia en España era el de sable. Así que me imagino que el duelo sea el sable vamos a preguntar el sable. El maestro lo primero que hace es asociar al alumno unos guantes a ser posible de cada uno de los guantes con su voz para vestir porque eran los que se usaban en el duelo. En sala de armas se usaban los más reforzados por el tema de que si hubiera su dedo no puedes trabajar. Así que hay que todo eso. Vamos a hacer los guantes. Espero que se los guantes a los alumnos por favor. Este no duró. Y ahora les vamos a enseñar a coger el sable. Esto es un sable de duelo. Esta pequeña pieza de cuero que ven aquí que veis aquí se llama martingada y es para meter los dedos índice y corazón para que la arma no resbale. Y a continuación se mete el ingreso de dedos. El dedo pulgar debe ponerse sobre el lomo que ven aquí estrellado para poner 10 kilómetros por favor. ¿Listos? ¿Dónde está? 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 Sin mucha fuerza. Simplemente que no se vea. Bien. Primera posición les digo yo que hay nubes de nadadín. Ponemos los pies juntos. Calvate. Aquí no te vas a jugar la vida. Eso ya llega la mañana. Te vas con una copita de agua. Guardia. ¿Ves? Dobla las rodillas. Y le explico. Pues el mensable si el mensable está afilado es un duelo a muerte. Si no está afilado es un sable es un golpe a juzgados. O sea ¿Cómo es el duelo? ¿A muerte o a su? Bueno como todos los buenos donde hay mujer por medio ya podéis imaginar lo que es que fue esto. A muerte. Bien. Se protege la mano se lleva aquí la mano así y no se protege la mano después que hay golpe por aquí y por aquí. Así que ponen la mano aquí para protegerse. Alamba ¿Qué procede? Y lo primero que le hemos enseñado a los demás vamos a enseñar a él. Raquel por favor. Ahora ella va a ir para atrás y tú ya ir para adelante. Para adelante irá a usted levantando primero la punta del pie adelantando el talón y trayéndola de atrás con equilibrio. Despacio. Raquel por favor hasta atrás. Romper. Lo primero es enseñarle a las cosas más básicas. ¿Vale? Alto. Ahora vamos a usted va a ir para atrás y Raquel va a ir para adelante. Para ello tendrá que secar la pierna de atrás. Así. Correr aquí. El sistema rompe. Raquel marcha. Marcha. Lo coge a la primera. Tiene mucho miedo. Es un poco torpo que va a estar porque está la primera. Alto. Estoy sobrio. Muchas gracias Raquel. Vamos a enseñarle ahora el saludo. Cosa fundamental. Vamos a morir pero vamos a morir elegantemente. Somos una clase modernista aboguesada sabemos lo que es la cultura sabemos lo que es el honor y va con nosotros. Entonces nos ponemos en primera posición el arma como fue. Imaginada levantamos el brazo de hecho arriba y el izquierdo va. Muy bien. Para el grima de sangre y evitar malas mayores el brazo izquierdo va apoyado ahí. Como ven las explicaciones son totalmente intuitivas. Esto es como el Windows 10 de hoy en día. Porque si no me puedo tener el problema de un caso. Una vez así puesto vamos a explicarle la primera acción que tendría que hacer que es la estoncada. Para hacer estoncada adelantará nuevamente el brazo dirigiendo la punta al maestro. Estima el brazo por favor. Eso es en guardia. Estira guardia estira guardia no gira de la mano ahí está. Y ahora vamos a pedirle que siga el brazo y que haga marcha. guardia guardia de una quieto sigue mis órdenes brazo marcha quieto igual brazo marcha va cogiendo muy bien hacia atrás estira el brazo marcha este golpe este golpe era el más cruzado por los que se había un poco de grima cuando el otro atacaba vamos a imaginar vamos a hacer un pequeño cut David se ha hecho de grima que me va a ayudar a hacer esta acción imagínense que yo levanto la espada y me abalanzo como un pozo hacia él si él le estira el brazo ya estoy muerto si además mete un pequeño compás también un desequilibrio junto ha ganado el asalto por dos así que un aplauso porque la verdad es que lo se conviene pero vamos a seguir pegando imagínate David que el contrario por favor guardia estira el brazo ¿qué hacemos cuando nos estiran el brazo? parada en puerta parada en puerta hacer una parada en puerta como ha dicho la niña paramos en puerta y de aquí podemos bien puchar bien contestar decían los tratados que lo primero que tienen que hacer los maestros es quitarle la caeta al alumno para que se acostumbre a tirar con armas sin careta ellos deberían llevar careta porque está en una sala de armas pero él viene a jugarse a la vida guardia David guardia para responde envuelve para responde envuelve para responde envuelve para rev y ya tenemos mecanizada la primera línea de defensa con lo cual David no es que tenga nada de seguro pero ya puede enfrentarse a otro igual y a David la segunda parte que le vamos a enseñar a David es que no hace falta llegar a meter la puñadura hasta el final como en la película sino que con un arma de profesorio que corta como una cuchilla de frotar y que es estamos en un momento de la medicina que está ahí y ahí el corte puede acabar con el duro y le vamos a enseñar a David a que cuando vea mi brazo me lance una cuchillada para cortar David vas a lanzar una media cuchillada bien en paz en tres en el brazo ¿vale? y le vamos a arreglar la cuchillada después pie y atrás eso adelante 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 y aquí podríamos estar un ratito si se dan cuenta ya cree que ya ven grima que es lo fundamental de esta clase ¿vale? porque mañana se va a ocupar la vida y hay que estar tranquilos con lo cual ahora nos toca la parte psicológica que también está en los tratados le tenemos que dar muchos ángulos chicos por favor ya pronto enfrentarse el nuevo mira ¿se habéis dado cuenta que pronto ha aprendido? voy a decir transito vamos ahora vamos ahora a ver algo que era muy eventual pero solo hacer estas casas voy a pedir la colaboración de Lucía un aplauso la misma clase que han visto que con David estoy ejecutando se hacía con la niña está bien lo primero nos ponemos en primera posición saludamos Clara yo me muevo y ya se mueve conmigo hacia atrás y ahora para y está muy bien a ver muy bien pero hay una cosa en la escuela española que la hemos explicado y que la hemos explicado con ella es el momento de conclusión que es cuando ella me quita la espada el momento mayor de mi vida porque así es una sociedad católica organizada cuando el pecado mortal es muy mortal y si quitamos el arma a la otra podríamos ganar el dolor y matarla así que Lucía me va a hacer el momento de conclusión va a hacer una parada en cuarta en la posición y la espada y me la quita un aplauso por favor vamos a ver si nuestro compañero se acuerda el primero que se equivoque pierde que marge también marchar marchar romper marchar a fondo marchar 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 romper que se equivoque me guarda marchar a fondo con cara de malo venga sí muy bien un aplauso por favor ahora ahora vamos a simular ese duelo que David se va a encontrar al amanecer lo va a hacer conmigo así que por favor no piensen que soy el maestro que me enseñe a para matarlo no es así es que no gente vamos a hacer una simulación al duelo ¿vale? entonces aquí no vamos a ir nadie de verdad ya 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 vamos segundo David y yo solo vamos a hacer los movimientos finales no nos vamos a matar si llegara la ocasión de Linus ya verán cómo lo hacemos ¿vale? y tercero olviden echar golpes a la cara que no lo gusta ¿vale? y tercero cada uno elige un padrino y un juez vamos a tener dos padrinos que son los que tienen que hablar entre ellos para establecer las normas del asalto si es a primer asalto o a muerte los que tienen que observar que las almas son correctas segundo un juez que es el que nos va a decir cuando tenemos que parar cuando tenemos que empezar me quedará en el alto cuando sea necesario auxiliar por el padrino si un médico valeno para que bueno me parezca que hacen algo porque esto es difícil por favor los señores testigos de los dos tenemos que saber a muerte si es a primera sangre a muerte a muerte querido público el desenlace el desenlace será a muerte señora contendiente en guardia que se a muerte la muerte que ¡Aquí! Mira que si te dejo cojo. Mira que si te dejo cojo. Vamos a adorar. ¡En guardia, señores! ¡En guardia, continuamos! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!